This is the remix En glamour la persiguen, no importa donde vaya JP, el cínico Lo más sencillo lo sabe lo ser Guarrúco Se ve extravagante, bella e impresionante Donde ella se pare siempre va a sobresalir Gokmodo, 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 yeah Gokmodo, con alta su carita de bebé Gokmodo, Gokmodo Gokmodo, Gokmodo Gokmodo, Gokmodo, Gokmodo Gokmodo, Gokmodo, Gokmodo A ninguna le queda el flow Como te quedo a ti A ninguna no Con tu ropa alta en la moda Solo de diseñadora Exclusiva Tu mujer es mi chica de bote No te equivoques, me ve No te desea lucir Me gustaría pasarte con el amor por todo Miami Mira si se de moda Mira si se de moda Y me va con mi alcoba Te prometo mil días más De si de mi tu te enamoras Gokmodo, 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 yeah Gokmodo, me encanta su carita de bebé Gokmodo, 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 yeah Gokmodo, 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 Gokmodo Te gusta que le guste Mi mantra de la moda Y si se el miedo debe de la ברcita Gokmodo, 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 Gok Netflix Me fascina tus pantalón de almani Pero déjame conocer el secreto de Victoria Que me dicen que debajo de tu ropa íntima Se encuentra el paraíso y la gloria No sale de mi memoria Será tu fragancia Chanel No sé que tú tienes que enviciar Que te toque y no lo puedo creer Que riqueta Su piel huele a melocotón Se aplica cremita de abón Quisiera compartir tu jabón Y retratar tu silueta Fotitos exclusivas pa' mí No hay otra como tú en el planeta El cine que más rico para ti, baby Sinceramente, baby El natural te ves mejor No necesitas meito en tu cara Ni gafitas prada Ni marcas tan cara De ella también me fascina Es tu jeje Fotmodón Fotmodón Me encanta su carita de bebé Fotmodón 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 Crisicamente está otro nivel El cine J.P. Oye, pero esta vez junto a Entendiendo Lo que Parruco Yeah This is the remix Esto es una colaboración oficial Topmodón 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 Soñarita ProNivel